Chile no le pudo ganar al peor Perú de la historia, siempre serán nuestros hijos. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, y es que Chile que venía tan pero tan soberbio, siempre mencionaba que el partido iba a ser fácil, que siempre nos ganaban, aparte que se olvidaron de que el último encuentro por la Copa América, y encima en una instancia definitiva como la semifinal, les goleamos. Pero bueno, el chileno es corto de memoria, no recordaba ese partido seguramente, pero la prensa, hermano, ¿cómo vendía este partido? Nos menospreciaba, como si fuéramos Bolivia, como si fuéramos Venezuela, como si fuéramos alguna selección de la CONCACAF sin historia. Perú es de los mejores equipos en las Copas América, tanto en lo colectivo como en lo individual, y menospreciar a Perú, subestimarlo, es un error realmente muy grave, porque ya sabes lo que te pasó. Ahora estás condicionado a lo que haga Perú frente a Canadá. Ahora estás condicionado a lo que hagas tú frente a una Argentina, que lógicamente no te va a dejar jugar, que te va a aplastar, ese partido va a terminar en goleada a favor del equipo de Lionel Messi. Y los chilenos tendrán que esperar y rezar porque Perú pierda ante Canadá, un partido que simplemente, creo yo, nos va a ir muy bien, porque Perú en las Copas Américas se crece y de cualquier forma, de cualquier manera, siempre termina clasificándose hasta las instancias finales. Ahora recordemos que Chile habló de más y le pasó factura, pero estoy tan seguro de que seguirán cometiendo ese mismo error de seguir hablando, de seguir boqueándola, y el tiempo, como siempre, los pondrá en su lugar. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Licha.